Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Cácero. Con una misa de campaña dirigida por el capellán del Estado Mayor Conjunto, Padre Aníbal Montoya, en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas se conmemoró el 52º aniversario del cese de hostilidades Honduras-El Salvador, hecho registrado del 14 al 18 de julio del año de 1969. Las autoridades realizaron este acto en honor a los valientes soldados que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía e integridad territorial y como un reconocimiento a los veteranos que aún recuerdan este hecho en la historia militar. Hemos exaltado las virtudes del soldado hondureño, sobre todo el soldado que prestó el servicio militar el día de ayer, cuando demostraron que eran soldados aguerridos y soldados comprometidos con la patria, y sé que ese mismo espíritu es el de hoy, es el mismo del soldado de hoy, y creo que servirle a la patria es el mayor anhelo de un ciudadano, y en este caso, en el caso particular del soldado Díaz Zelaya, es seguirle sirviendo al país en cualquier situación o en cualquier lugar donde yo pueda estar. Es un momento para recordar la memoria de todos nuestros soldados que ofrendaron su vida en aquella fecha y que pusieron de manifiesto su amor a Honduras. Esos mismos valores, esos mismos principios, son los que nos heredaron a nosotros el amor a la patria, el servicio al pueblo hondureño y defender los más sagrados intereses de nuestro país. Eso es lo que conmemoramos hoy, una fecha que debe recordarnos, que todos debemos de buscar la paz. Los veteranos de guerra son valientes hombres, ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Por eso, cada año la institución militar y el pueblo hondureño reconocen la labor de estos héroes. Me siento bastante orgulloso, bastante contento de ser un soldado que defendió la patria. Que defendió la patria y, le voy a decir algo sin menospreciar a nadie, fuimos nosotros del primer batallón de infantería que detuvimos a los salvadoreños en la balastrera, que así se le llama, en la balastrera. Fuimos nosotros los del primer batallón de infantería que detuvimos a los salvadoreños el 18. Es importante destacar que en el año de 1980 que Honduras y El Salvador suscribieron en Lima, Perú, el Tratado General de Paz con la mediación del jurista internacional José Bustamante y Rivero, porque los dos países no resolvieron bilateralmente sus diferencias. En ese entonces, el gobernante de Honduras, Oswaldo López Arellano y de El Salvador, general Fidel Sánchez Hernández.